A Mateo 19, 13, 14 y 15 Dice que entonces le fueron presentados unos niños Los niños son lo más preciado que tenemos en la vida Recuerdo cuando mis hijos eran chicos Mi esposa oraba porque no crecieran Porque siempre se quedaran chiquitos Y yo le decía a mi hija, tienen que crecer Y yo me dedicaba al ministerio Como lo hago, desde que sale el sol hasta que se mete Y a veces hasta altas horas de la noche Pero tenía alguien en casa Que podía atender a esos pequeños Hemos orado por ellos toda la vida Hemos suplicado que Dios los bendiga Y hasta ahora Dios ha estado con ellos Y yo creo que en este sábado, en esta mañana Debiéramos hacer caso a lo que el Señor Jesús dice En Mateo 19, versículo 14 Dejad a los niños venir a mí Y no que ¿Por qué? Una de las frases más célebres Que John F. Kennedy El trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos Dijo Los niños Son el recurso más importante del mundo Y la mejor esperanza para el futuro ¿Quiénes son los niños? John F. Kennedy dijo Esta gran verdad Que sigue afirmándose en la medida En que transcurren los años Él dijo Entre otras frases Los niños Son el recurso más importante del mundo Y la mejor esperanza para el futuro Yo quisiera parafrasear esa frase Los niños de esta iglesia Son el recurso más importante De la iglesia universitaria Los padres debiéramos orar Debiéramos trabajar Debiéramos hacer caso a lo que dijo el Señor Jesús Dejad venir los niños a mí Y no se lo impidas Estoy seguro que todos los que estamos aquí Estamos de acuerdo con esta declaración En esta iglesia Somos conscientes De que nuestro futuro depende en gran medida De lo que hagamos con nuestros niños ahora En el presente Un episodio del Antiguo Testamento Puede ayudarnos a comprender Esta grande verdad Y quiero invitarles A Éxodo capítulo 10 Éxodo capítulo 10 Egipto Después de haber recibido Las primeras Siete, ocho plagas La vara se convirtió en culebra El agua se hizo sangre Las ranas Las moscas Las úlceras El granizo Las langostas Dice la historia En Éxodo Diez Que Moisés Y Aarón Fueron invitados A con el faraón Y dice el versículo 3 Del capítulo 10 De Éxodo La última parte Hasta cuando No querréis humillarte Delante de mí Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Versículo 7 La última parte O vamos a leer Los versos 7 Entonces los siervos De faraón Le dijeron Hasta cuando Será este hombre Un lazo Para nosotros Deja ir A estos hombres Para que Sirvan a Jehová Su Dios Y le preguntan Los ayudantes Del faraón Acaso no sabes Todavía Que Egipto Ya está destruido Moisés Y Aarón Eran el azote Del pueblo Egipto Moisés Y Aarón Estaban frente Y ahora Le dicen Al faraón Deja Ir Para que Vayan a adorar A su Dios Versículos 8 y 9 De Éxodo 10 Y Moisés Y Aarón Volvieron A ser llamados Ante faraón El cual les dijo Andad Servir a Jehová Vuestro Dios Y aquí está La pregunta Que me interesa ¿Quiénes Han de ir Durante este año Dos mil veinte ¿Quiénes Han de ir Con nosotros Los padres Nuestros hijos Queridos Nuestros hijos Nuestros niños Miren lo que dice El versículo 9 ¿Quiénes son los que han De ir Versículo 8? Moisés respondió Hemos de ir Con nuestros niños Y con nuestros viejos Y con nuestros hijos Y con nuestras hijas Con nuestras ovejas Y con nuestras vacas Hemos de ir Porque es Fiesta Es nuestra fiesta Solemne ¿Para quién? Durante el dos mil veinte Queridos Debiéramos Adorar a nuestro Dios Con nuestros hijos Lo más preciado Lo más preciado Que tenemos Las familias Son nuestros hijos Nosotros acabamos De casar el mayor Y orábamos Por treinta y cinco años Por él Y seguimos orando Ahora que está Casado por él Y qué bonito es Que los hijos Sean parte De un programa Divino ¿Quiénes han De ir? Esa fue la equivocación Del faraón Y Moisés Responde Nuestros niños Al darse cuenta Faraón De lo que había Dicho El monarca Recapacitó Y preguntó ¿Quiénes son Los que han de ir? Fíjense En el primer grupo Que menciona Moisés Nuestros niños Por eso Mateo dice Que el Señor Jesús Dijo Deja venir Los niños ¿A quién? A mí Yo me imagino La gente Los llevaba Para que orara Por ellos Y dice allí El texto El versículo 15 Dice que Habiendo puesto Las manos Sobre ellos Se fue De allí Tener nuestros hijos Y no ir con ellos Adorar a nuestro Dios Sería lo peor Ellos son los primeros Que deben entrar Entre los que saldrán A rendir el culto Al Dios del cielo ¿Por qué no proponernos En este año? No dejar Nuestros niños Al lado Los niños Son el don Más preciado Que tenemos Ahora nosotros Tenemos a los nietos Son inquietos Y todo Pero que hermoso Es tenerlos en casa Que hermoso Es El nieto mayor Diciéndole a su papi Y a su mami Déjame quedarme Con tu tía Yo soy tu tía Yo soy tu tía No sé por qué Me puso así Déjame quedarme Con tu tía Y el papá y la mamá Le dicen No puedes quedarte Y a nosotros Y a nosotros Nos duele Pero qué bonito Es tenerlos en casa Les haces Les das tu cama Brincan en la cama Lo que hicieron Los hijos Pero es necesario Es necesario Hermanos Que nos unamos Abuelos Tíos Padres Para que nuestros hijos Sean los primeros En este año En ir a adorar A nuestro Señor Jesucristo Que en este año La inquietud De Jesús Deja Venir Los niños A mí Y no Se lo impidáis Porque de los tales Es el reino De los cielos La respuesta De Faraón No se hizo esperar Les dijo Ustedes Creen que voy a dejar Que ustedes Y sus niños Se vayan Pues no va a ser así Vayan ustedes Los hombres adultos Adorar al Señor Vayan a lo que dice El 10 y el 11 Del capítulo 10 De Éxodo Y le dijo Así Jehová Así Jehová Sea con vosotros ¿Cómo voy a dejar Ir a vosotros Y a vuestros niños? Mirad Como el mal Está delante De vuestro rostro Y le dijo No será así Ir ahora vosotros Los varones Y servid a Jehová Pues esto es lo que Vosotros pediste Y los echaron De la presencia ¿De qué? De Faraón Vean El soberano egipcio No tiene problemas Con que los adultos Se vayan Él solo quiere Que le dejen A los niños Si los niños Permanecen En su territorio Será cuestión De tiempo Para que desaparezca La adoración A Dios Y con ello Y con ello La existencia De Israel Como pueblo El libro Patriarcas y profetas Dice lo siguiente Elena de Juay Ella comenta Que por medio De esta estrategia El faraón Quería asegurar El regreso De los israelitas Porque donde Estén nuestros niños Allí estarán Nuestros adultos También Es por eso Que Moisés Decirió Que los niños También lo acompañaran Él sabía Que el futuro Y la esperanza De su pueblo Radicaba No en los adultos Sino en la niñez De Israel Y no cejó En sus esfuerzos Hasta conseguir Que todos los niños Salieran De Egipto Mira lo que dice Éxodo 10 24 Entonces Faraón Hizo llamar A Moisés Y dijo Y Servida Jehová Solamente Queden vuestras Ovejas Y vuestras vacas Y vayan También Vuestros niños Con vosotros Imagínense Las familias Yo tengo Unos 70 Quizás más Porque somos 140 De la familia 144 Miembros de familia Somos En mi familia Y tengo Unos 70 Sobrinos Allá en los Estados Unidos Ilegales Por 30 años Y a uno De los hijos Lo tomaron Y me llama Mi sobrina Y me dice Tío Tomaron a mi hijo ¿Qué hago Hija Es tu hijo Vete con él Y dejaron los Estados Unidos Y se vinieron Sin nada Los hijos Son la herencia De Jehová Por eso Por eso El Señor Dice Instruye Al niño En que Y aún Cuando fuere Viejo Que parta No se apartará De ese niño Que se vino De los Estados Unidos Ya ha terminado Aquí terapia física Dios Tiene sus planes Cuando nosotros Con nuestros hijos Vamos Rumbo a la adoración A nuestro Dios Vamos Rumbo a la Canaán Celestial A fin de que Cada uno Conociera Las obras Portentosas Que Dios Había hecho A liberar A su pueblo De la esclavitud Egipcia Los adultos Recibieron La orden De repetir Y contar En la casa En el camino Al acostarse O a levantarse Todo lo que El Señor Había hecho Vamos A Deuteronomio Capítulo 6 Un poquito Más adelante Ven conmigo Deuteronomio Capítulo 6 Versículos 7, 8 y 9 Deuteronomio 6 7, 8 y 9 Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Y andando Por el camino Ya va a acostarte Y cuando te levantes De que Les iban a hablar De las obras Portentosas Que Dios Había hecho En Egipto Y las atrás Verso 8 Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Verso 9 Y las escribirás En los postes De tu casa Y en sus puertas Y en sus puertas Un poquito más adelante Deuteronomio 11 Versículo 18 11, 18 Por tanto Pondréis Estas Mis palabras En vuestro corazón Y en vuestra alma Que precioso Queridos Y las ataréis Como señal En vuestra mano Y se verán Por frontales Entre vuestros ojos Verso 19 Y las enseñaréis Y las enseñaréis A vuestros hijos Hablando de ellas Cuando te sientes En tu casa Cuando andes Por el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes Verso 20 Y las escribirás En los postes De tu casa Y en las puertas De tu casa Porque este interés En los más pequeños Queridos Porque son El don más preciado Que tenemos Como miembros De la familia Lo más grande Que tenemos Son nuestros hijos Y ellos Durante este año Dos mil veinte Queridos Tienen que ir Con nosotros Todos los días Yo recuerdo Con mucho cariño Y vivíamos Lejos de la ciudad Y yo era flojo Y mamá Y mamá Me cargaba Los tres kilómetros En los hombros Para llevarme A la iglesia Y de allá Para acá Ya que terminábamos Me decía Hijo Camina un rato Mamá Estoy bien cansado Y ya estaba Grandote Pero con la idea De que yo fuera A la iglesia Me cargaba En sus hombros Tres kilómetros Llegaba bien Cansada Sudando Que cariño De esas madres Mis hermanas Eran las bailadoras Del rancho Oraba por ellas Y saben A todos Nos metió A la iglesia Somos 144 En la familia Y ninguno De ellos Está afuera Ninguno Ninguno Porque teníamos Una madre Piadosa Que sabía El texto Bíblico Y aquí Herencia De Jehová Son los hijos El hijo O los hijos Son lo más Preciado Así que en este año Hermanos Les invito A que como padres Nos pongamos El deber De ir A la casa De Dios Y allá Íbamos el domingo El miércoles El viernes El sábado A las 8 de la mañana Llegábamos Y nos regresábamos A las 8 de la noche Todo el día En la casa De Dios Y yo era terrible Terrible Nadie me aguantaba A los 8 años En la iglesia Nadie Cuando vine acá Que terminé La primaria Me mandaron Porque no había Otro lugar Para ir Mi papá dijo Vamos a usar 100 vacas Para que mi hijo Estudie Y yo ponché La secundaria Llevaba 9 materias Y ponché 8 Pasé educación física Y eso porque Jugaba fútbol Si no ni esa paz Y me mandó acá Me dejó Joel López Profe Me recibió En el dormitorio Y me dijo Mi papá No vuelvas En 5 años No te queremos Aquí Pues no fui Aquí hice la secundaria La prepa Y antes de graduar De la prepa Como no me gustaba Pasar al frente Agarré las calificaciones Y me fui a mi casa Ya tenía 5 años Llegué Estaban Hasta habían blanqueado Los adobes De la casa Los pusieron blancos Cuando yo vi La casa blanca Se conmovió Mi corazón Mamá me estaba Esperando Me dio un abrazo Un beso Y me dijo Hijo Que bueno Que veniste Como te va Mamá Aquí están Mis calificaciones De prepa Había pasado Todo Los padres Somos Lo más Importante Para los hijos Porque Este interés En los más pequeños Escuchen Porque Dios sabe Que nuestro mayor activo Es la niñez Que asiste A nuestras congregaciones Por tanto Es vital Que como iglesia Demos a los niños El lugar Que les corresponde Me pregunto O les pregunto Lo estamos haciendo Quienes son los responsables De esto Los padres Pero en especial Dice el enaje de White La madre Miren lo que dice El enaje de White La madre Es la reina Del hogar Y los niños Son sus súbditos Ella debe gobernar Sabiamente Su casa En la dignidad De su maternidad Su influencia En el hogar Ha de ser Suprema Su palabra Ha de ser ley Si ella es cristiana Bajo la dirección De Dios Conquistará El respeto De sus hijos Decida Vuestros hijos Exactamente Lo que requeréis De ellos Luego Hacedles Comprender Que deben Odecer A vuestra Palabra De esta manera Les estaréis Enseñando A respetar Los mandamientos De Dios Que declaran Sencillamente Lo que harás Y lo que no harás Juan Todd Era un niño Es un autor Muy bonito Muy bueno Si encuentras Un libro De Juan Todd Cómpralo Y lé Era un niño Cuando la muerte De sus padres Le dejó Huérfano Tenía varios Hermanos Y como era Comuna A principio Del siglo XIX Todos los hijos Fueron repartidos Entre familiares Y dice él En su historia Porque él escribe Una tía Se ofreció A cuidar Del pequeño Juan Mandó A su criado Llamado César Que fuera A recoger A Juan Para que lo trajera César Llegó En un caballo Vio al niño Era chiquito Montó César Al niño Al caballo Aquel niño Se abrazó De aquel hombre Y emprendieron El viaje De regreso A la casa De su tía La pregunta Que le hizo Al que Hicieron evidente Sus temores De sus reservas Ella va a estar En casa Le preguntó Claro que sí Le aseguró César Va a estar Pendiente De tu llegada Bueno Me va a gustar Vivir con ella Mira pequeño Le dijo César Estás O vas a estar En las mejores manos Señor Y ella Me va a querer El caballo Fue paciente Y afable En sus respuestas Y le dijo Hijo Ella tiene Un corazón Grande Crees Que se va A dormir Antes Que lleguemos No Ella está Esperando Tu llegada Expresamente Lo verás Tan pronto Como pasemos Este bosque Espeso Vas a ver La vela Que puso En su ventana Tal Como le dijo César Al aproximarse A la casa Juan Vio la vela En la ventana Y su tía Junto a la puerta Se bajaron Del caballo César Y el niño Se acercaron El niño Se acercó Tímidamente Al umbral De la casa Ella bajó Los escalones Lo abrazó Lo besó Y le dijo Hijo Bienvenido A casa El niño Juan Creció Bajo el cuidado De su tía Que fue Una madre Para él Que le enseñó Y le dijo Quien era Dios Como amar a Dios Como adorar a Dios Aquella tía Dedicó Tiempo suficiente Para aquel pequeño Cuanto Dice Que cuando llegó El tiempo De elegir Una profesión Siguió Su llamado Para ser Pastor Años más tarde Los papeles Se alternaron Cuando se Quebrantó La salud De su tía Que esperaba Morir En cualquier Momento Al cual Juan Le escribe Una cartita Y yo voy a decir Lo siguiente Esa cartita Mi querida tía Le escribe Juan A su tía Hace años Dejé un hogar Fragmentado Por la muerte Sin saber Cuál sería Mi suerte Si alguien Cuidaría de mí O sería El fin De mi existencia El viaje Fue largo En aquel caballo Pero el creado Que mandaste Tía Me alentó Por fin Llegué Para recibir Tu abrazo Y un nuevo hogar Y recuerdo La frase tuya Al recibirme Y al besarme Tú vas A adorar Conmigo A Dios Se le había dicho Cuando era niño A grabar A un ministro Pero la recordaba Tú vas A adorar Conmigo A Dios Tú vas A amar a Dios Junto conmigo Tía Tú me estabas Esperando Y yo me sentí Seguro Dice Juan Tod Cuidaste de mí En todo sentido Y le escribe Juan Tod Ahora es tu turno Te escribo Para que sepas Que hay alguien Esperándote En el umbral Que tu morada Está preparada Y lista La luz Está encendida La puerta Está abierta Y te van A dar la bienvenida A tu nuevo hogar Queridos Padres También Dios Está preparando Una morada Pero no la prepara Para ti solo Yo recuerdo Hace algunos años Atrás En el trabajo Pastoral Un hombre Un padre De familia Que siempre había sido Fiel a Dios Se había retirado Y el hijo mayor Me dice Pastor Mi padre No viene a la iglesia Ni mi mamá Vamos a verlos Tenía lágrimas En sus ojos Aquel joven Ya grande Recién casado Y vamos A ver a sus padres Cuando llegamos Allá El hombre No nos recibió De buena manera Nos preguntó Cuáles son las Intenciones De venir Hermano Solo venimos A invitarlo A la iglesia Ah dice No quiero ir A esa iglesia Pero papá Le dijo El hijo Con lágrimas En sus ojos Pero esto fue Lo que nos enseñaste Lo más preciado Que tenemos En la vida Es lo que tú Nos enseñaste El hombre lloró El padre lloró La madre lloró Pero no pudimos Hacerlos Volver a la iglesia Otra vez Por lo menos En el tiempo En que yo estuve Que importante Es la adoración Y por qué No ir juntos Como familia Nosotros Y nuestros hijos Pondré dos ejemplos En los que me parece Oportuno Que sigamos mejorando He visitado Muchas iglesias Y en las que Es muy evidente Su empeño En tener un templo Amplio Y cómodo Finalmente Tras de mucho sacrificio Tienen un templo Grande Bonito Cómodo Sin embargo Los salones Donde adoran Reciben instrucciones Nuestros niños No reciben La misma atención Que se les da En la congregación Grande ¿Crees que estamos Haciendo bien? Yo adoro A Dios aquí Porque aquí Los salones Son hermosos Hay 160 maestras Cada sábado Dando la capacitación Pero saben Estoy preocupado Tenemos más de 100 niños De cuna Compramos 100 folletos De jardín Y hay 50 en Gema Editorios Nuestros niños Nos están adorando Ahora dicen Lo bajamos Pero es mejor Que su niño Venga con su lección Es mejor Que venga con su Simnario Es mejor Cuando yo veo Un muchacho Que entra aquí Trae su Biblia Y su simnario Digo Este es buen adventista ¿Por qué? Porque trae su Biblia Su lección Y su simnario Es básico Queridos Dios ha hecho Provisión A través de la Asociación General Nuestras casas Editoras Para tener Las lecciones Desde que nacemos Desde cero años Hasta 100 años Para que cada uno De ellos Siga adorando Como Dios quiere Escuchen Lo que leí No debemos Permitir Que haya Nuestras iglesias Un solo niño Que no esté Recibiendo El alimento Espiritual Apropiado Según Su desarrollo Físico Y emocional ¿No les parece Que hemos De dar un giro Y prestar Más atención En este asunto? Mamá Recuerdo Cuando yo era chico No podíamos Irnos a acostar Si no le dábamos Un texto bíblico Y tenía que ser El de la lección Así que el primer día El domingo Estábamos apurados Allí por las nueve De la noche Porque teníamos Que dar el texto bíblico A mi mamá Antes de ir a dormir Todos los textos Que yo sé Los aprendí En la casa Después los confirme Dice el Espíritu Profecía Si imagina usted Las bendiciones Inmediatas Y futuras Que recibiríamos Si conseguimos Mejorar En estos dos aspectos Apreciados hermanos Y hermanas Familias Si los salones De los niños Son cómodos Si las maestras Son amables Si ellos sienten Que en ese lugar Son amados Ellos se encargarán De traer a sus padres No creyentes Al redil del Señor Y escucha bien Un niño Que crece Estudiando la palabra Tendrá Grasa Ante Dios Y ante los hombres Un niño Que estudia La palabra De Dios Tendrá Gracia Ante Dios Y ante los hombres Un hombre Adulto De 70 años Me contó La siguiente historia Vivía Me decía Él Nosotros Mis padres Vivíamos En un cinturón De pobreza Allá Afuera Y en la colonia Donde vivimos A llegar A posesionarnos Se sentó Una colonia De ricos Y pusieron Una barda Al todo Y yo vivía En la última calle Pegado A esa barda Y un día Una familia Adventista En esa barda Grandota Que no había Ni una entrada Hicieron una puerta Salieron El sábado En la mañana Ocho de la mañana Y todos los niños Estábamos allí Jugando Vagos Y a todos Los que estábamos allí Nos dijo Hoy es sábado Hoy es sábado Muchachos Nos dijo Una dama Bien vestida Bien arregladita Hoy es sábado Es día de buena comida Quiero invitarles A comer En esta Su casa Para eso Abrió la Para eso Abrió la puerta En la barda Y 35 niños Cada sábado Después de las 12 Llegábamos Nos formábamos La puerta Se abría Y entrábamos Y entrábamos A un patio Bonito Hermoso Las mesas Estaban puestas Porque la única Comida sabrosa Que comíamos Era la del sábado Esperábamos El sábado Después de esa Familia Compró Un camioncito Y la misma Invitación Los invitamos A la iglesia Nos subimos Al inicio Los 35 Nos quedamos Dos en la iglesia Y me decía Él Yo agradezco A Dios Por esa familia Nos enseñó Adorar a Dios Nos enseñó Amar a Dios Nos enseñó Quien era Dios Hoy sigo a Dios Gracias a esa familia Queridos Invertir En los niños Es invertir En lo mejor Que tenemos En nuestras congregaciones No le dejemos Al faraón Nuestros preciados Tesoros Digamos Junto a Moisés Nuestros niños Irán con nosotros Hacia la tierra Prometida Padres Quisieras ponerte De pie Donde estás Y decirle Al Señor Jesús En esta hora En el 2020 Yo quiero ir Con mis hijos Adorarte ¿Hay alguien Que se quiere Ponerte de pie Padre de familia? Que hermoso Queridos Unámonos Los abuelos Los tíos Los padres Para que el 2020 Nuestros hijos Lo más preciado Repito lo que dije Invertir en los niños Es invertir En lo que tenemos En lo mejor Que tenemos En nuestra congregación No le dejemos Al faraón Nuestro preciado Tesoro No le demos Al mundo Nuestro preciado Tesoro Digamos Junto a Moisés Nuestros niños Irán con nosotros Hacia la tierra Prometida Que gozo Será Queridos Que no solo Nuestros niños Nuestras nueras Nuestros nietos Puedan ir con nosotros Hacia la patria Celestial Venid a mí Dijo el Señor Jesús Dejad los niños Venir a mí Y no se lo impidáis ¿Por qué? Porque de ellos Es el reino De los cielos A los niños